Tengo algunas llamadas extrañas en el control de ambulancias. Es realmente inquietante. He estado trabajando como gestor de llamadas de emergencias del 999 durante poco más de un año. Sí, es un trabajo decente, no tan bien pagado como pensarías. Y las horas de turno son realmente difíciles. Sin embargo, soy un desempleado de la universidad que tomó lo que podía conseguir a primera vista. Cuando alguien llama al 999 y pide una ambulancia, bueno, soy una de las personas con las que podrían terminar hablando. La gente siempre me dice, Oh, y ojalá tuviera tu trabajo, debe ser tan emocionante. Pero la mayoría de las veces estoy muy ocupado con la gente que se queja de que su ambulancia aún no ha llegado como si fuera una pizza. A veces nos dan las llamadas duras. Personas que se están ahogando o en paro cardíaco. He hablado con innumerables personas a través de la RCP sobre sus padres, abuelos, amigos. A veces incluso sus hijos, lo que siempre deja un sabor amargo en la boca. Pero no tienes mucho tiempo para pensar en ello. Debes colgar una vez que los paramédicos se hagan cargo, escribir notas y volver a estar activo. Volver a un estado verte. Eso significa que estás listo para tomar otra llamada. A veces es bueno. Tienes padres agradecidos cuando los has ayudado a evitar que la cabeza de sus hijos sangre. O una anciana encantadora cuyo marido está teniendo un ataque al corazón y le aseguras que la ayuda está en camino. He dado luz a tres bebés por teléfono desde que empecé. Esos son mis momentos destacados. Hacen que el pago de porquería y las llamadas de porquería valgan la pena. Ahora, también suceden cosas extrañas por el teléfono y no me refiero a la gente que está loca, aunque tenemos nuestra parte justa de ellos. Por lo general, son bastante mansos. Te llamarán todos los nombres bajo el sol y luego colgarán. Nosotros no somos como la policía. No podemos colgar a una persona que llama si abusa de nosotros. Si ellos cuelgan, nosotros tenemos que llamarlo de nuevo hasta que hayamos terminado la llamada. Y cuando tienes a alguien que responde a todas las preguntas con un vete al carajo, estás en una noche de diversión y juegos. Tomé mi primera llamada muy extraña cuando me estaban asesorando. Habíamos hecho nuestra capacitación en el aula aprobando nuestros exámenes y estaba en el suelo haciendo turnos de noche. Mi mentor era James, un manejador de llamadas que había estado allí durante 18 meses cuando me uní. Estaba bastante enfadado esta noche. Todos los demás que comenzaron a entrenar conmigo se habían graduado de la tutoría. Estaba recibiendo elogios constantes por mis llamadas y yo seguí los protocolos al pie de la letra, así que... ¿Qué estaba haciendo mal? Esta llamada es una prueba. Antes de que pudiera decir algo, antes de que la voz hubiera terminado la frase, James prácticamente se lanzó sobre mi hombro y pulsó el botón de silenciar. Lo pulsó en el teléfono para que todo lo que dijera no fuera captado. Yo lo miré como, ¿qué carajos estás haciendo, hombre? Y simplemente él negó con la cabeza. Pasaron 5 segundos y luego la genial voz femenina volvió a aparecer. No se pudo realizar la llamada de prueba. La línea se cerró y James puso mi pantalla en modo de entrenamiento para que no llegaran nuevas llamadas. Se puso de pie y me hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Añadió una marca de recuento bajo el título de llamadas de prueba a abril. Esa era la sexta marca. Solo estábamos a mitad de mes en ese momento. Luego asintió con la cabeza en dirección a la puerta y lo seguía hasta la sala de entrenamiento. Tu entrenamiento ha terminado. Dijo. Su voz era aburrida como si no estuviera molesto, más bien resignado. ¿Quizás yo había hecho algo mal? Pensé que graduarme de la tutoría era algo bueno, pero James parecía que había eliminado a su gato. Santo cielo, no respondemos a las llamadas de prueba. Nunca lo hacemos, no debes decir nada. Esa es la primera regla. Cuando pasen, tú solamente ponte en silencio o habrá graves consecuencias. Yo, yo solamente estaba tratando de hacerlo del protocolo, señor. Dije con todo mi cuerpo tenso de pánico. Está bien, está bien, tranquilo. Él me tranquilizó. Hay cinco segundos de seguridad entre ellos diciendo, esta es una llamada de prueba y la llamada de prueba falló. Mientras no hables en ese momento, estarás a salvo. Aquí es donde comencé a pensar que era una gran broma. Esta era mi novatada, ¿verdad? Había pasado mi tutoría, así que ahora tenía que hacer su versión de una novatada. Convencer al novato de que haya alguna conspiración espeluznante en las líneas 999. Yo me reí, pero la expresión de James era seria. No, no estoy bromeando, hijo. Dijo con firmeza. Mira, hemos tenido gente desaparecida antes. Responden a una llamada de prueba, piden la dirección de nuevo o les dicen que la corten y luego no vuelven a aparecer a trabajar nunca más. Posteriormente, no responden a mensajes o llamadas. Hemos enviado a la policía a sus casas, pero no están allí. Desaparecieron y siempre es después de hablar en una llamada de prueba. Hemos intentado escuchar las grabaciones, pero se han ido. Es como si la llamada nunca hubiera existido. Pero lo más raro es que en casa siempre hay sombras de su figura. Una figura plasmada en la pared de su cuerpo que ya no está. Es como si hubiera sido retratado o pausado en el tiempo, todo en las sombras de su pared. ¿Ah? ¿Y estas llamadas de dónde vienen? Pregunté diciendo qué tipo de trabajo acababa de empezar. ¿De qué número llaman, señor? No lo sé. Subrayó James frustrado conmigo en este pronto. Puedo entender por qué ahora a ninguno de nosotros nos gustaba hablar de las llamadas de prueba. Nos ponía nerviosos. Le hemos preguntado a la policía, a las empresas de telecomunicaciones, al gobierno, pero ninguna da razón de ello. No hay ningún otro servicio que los reciba. Los centros de control regionales ni siquiera los consiguen. Bien, aquí solo estamos nosotros y esto solo sucede aquí, hijo. ¿Y por qué te quedas en este trabajo si es tan espeluznante entonces? Pregunté componiéndome mentalmente después de estar nervioso. ¿Por qué alguien querría seguir trabajando aquí? Mira, en el gran esquema de las cosas, las llamadas son raras. Se encogió James de hombros. Es por eso que te asesoré durante tanto tiempo, necesitaba hacerte pasar la primera llamada de prueba. Este centro de control siempre va a necesitar controladores de llamadas y si todos nos fuéramos, ¿quién le avisaría a los nuevos? Habría gente desapareciendo constantemente, ¿no lo crees? Tal vez deberían investigar a quien quiera que esté haciendo estas llamadas, ¿no lo cree? Le sugerí a James mirándolo fijamente. ¿Cómo vas a investigar a alguien que no existe, hijo? Exigió y él tenía la razón. Las llamadas de prueba finalmente se convirtieron en una característica normal del trabajo, clasificándose en mi lista de irritaciones en algún lugar entre la persona que llama regularmente que quería contarnos sobre su miembro todo el tiempo. Y las personas que comienzan su llamada con, bueno, no es una emergencia, pero... Solo escuchas la voz, pulsas el botón de silencio, esperas a que termine y le haces saber al gerente de control. Afortunadamente nadie ha desaparecido desde que empecé, hemos tenido nuevos miembros y todos ellos han superado sus llamadas de prueba. Algunos abandonaron el trabajo inmediatamente tan pronto como se les explicó, pero la mayoría se quedó y aceptó esto, que mientras estuviera en silencio estás a salvo. Pensé que los que se fueron correrían a la prensa, pero nadie lo hace. Dudo que alguien les crea, simplemente lo descartarían como ex empleados amargos que trataban de difamar al servicio de ambulancias. He estado aquí el tiempo suficiente como para que confíen en mí como mentor. La siguiente admisión termina su entrenamiento en un par de días y luego están al teléfono con nosotros. Es un poco estresante, no me refiero solo a la llamada de prueba. Ver a cualquier novato tomar su primer fallecimiento dando instrucciones de RCP con una pequeña voz temblorosa y la mano flotando sobre el mostrador de compresión en todo momento, es suficiente para que la presión arterial suba. Yo tengo más historias, pero la llamada de prueba es posiblemente la regla más extraña. Principalmente lo veo como un pequeño pellizco en el fondo de mi mente. Siempre soy consciente de que la próxima llamada podría ser una llamada de prueba, pero también soy consciente de que podría ser una muerte o un nacimiento, tal vez una pierna rota o un dolor de barriga. La satisfacción de una buena llamada y la comodidad de un salario regular supera tener que estar en silencio en la línea durante 5 segundos cada pocas semanas más o menos. Intentaré actualizar más adelante en la semana con algunas de mis historias extrañas más divertidas de mi tiempo en los teléfonos, ahora que la regla desagradable está fuera del camino. También te haré saber cómo va la primera llamada de prueba del novato, crucemos los dedos, ¿podemos sacarlo del camino bien y temprano o será un desastre nervioso durante las próximas semanas? Ok, soy yo otra vez. Tuve un momento anoche en el que me di cuenta de que probablemente llegué demasiado pronto con las llamadas de prueba. La mayoría de mis historias espeluznantes son una mezcla de reglas extrañas, cosas extrañas divertidas y un poco aterradoras. A diferencia de las llamadas de prueba que simplemente me asustan y me molestan, para ser honesto. Sin embargo, esta llamada de hace unos meses se quedó en mi mente y creo que probablemente siempre lo hará. Tenemos una buena parte de llamadas falsas, especialmente durante las vacaciones escolares. Los chicos aburren, encuentran un teléfono público o roban el teléfono de su madre y marcan el primer número que les viene a la mente. Obviamente, ese es el de nosotros. Tienen miedo de la policía y saben que el fuego puede colgar sobre ellos, así que siempre piden una ambulancia. No asumimos que todos los chicos son una persona que llama a un engaño. Por lo general, es bastante fácil de decir. Habrá un grupo de ellos, estarían riendo. Probablemente darán la dirección de su amigo para que tengan dificultades para recortar el código postal y luego podrían decir algo como, estoy sangrando en mi miembro. Y luego cuelgan contentos con ellos mismos. Podríamos devolver la llamada, tratar de procesar una llamada con ellos para atraparlos o simplemente recordarles que este es un servicio de emergencia y que podrían estar impidiendo que ayudemos a alguien en peligro. Sin embargo, esta llamada era diferente. Era de 3 o tal vez 4 años, pero recitó su dirección perfectamente. Escuché la grabación de la llamada una y otra vez después del evento para ver si me había perdido de algo. Y ahora ya puedo recitarlo palabra por palabra. Aquí está la transcripción. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la dirección de la emergencia? ¿Puedes enviarle a mamá una ambulancia, por favor? No esperaba que esta pequeña voz educada pasara por mis auriculares. Me tomó por sorpresa. He escuchado las grabaciones en los que los chicos llaman a una ambulancia porque su madre o su padre se han caído o han tenido un ataque, pero son raras. Yo nunca había tenido una. Encontré la página en mi cuaderno de entrenamiento sobre cómo tratar con las llamadas con menores. Cambié obviamente las preguntas para que las entendiera y debería tranquilizarlo constantemente para mantenerlo en línea. No era demasiado difícil. Ah, ¿dónde vives, cariño? La niña recuperó una dirección con un número de teléfono y me dijo que pensaba que su madre estaba consciente y respirando. Me impresionó. Esta chica sabía sus cosas. Es de suponer que su guardería tuvo un día de servicios de emergencia. A veces enviábamos a nuestros equipos de salud pública a la comunidad para educar a los niños sobre cómo hacer una llamada al 999. Oye, ¿puede mamá venir al teléfono para hablar conmigo? Pregunté pensando si alguna mujer que sonaba acosada iba a tomar la línea y disculparse por su hija que quería poner en práctica su nuevo conocimiento del 999. Pero no fue así. No, lo lamento. Ella está atada. Bueno, carajo. Llamé a James. Él era el supervisor del controlador de llamadas ese día y se conectó para escuchar. Inmediatamente escribí que la policía era requerida. Una chica estaba llamando y su mamá tenía poco tiempo en el cuadro de texto. El despachador miró para ver si estaba bromeando, pero mi expresión debió haberle dicho que no lo estaba. Lo escuché llamar al control policial y pasar por altos los detalles. Oye, ¿y cómo te llamas? Pregunté. Me llamo Sofía. Está bien, Sofía. Yo me llamo Ángel. Te voy a ayudar para que tu mamá esté bien, ¿de acuerdo? Dije tratando de recordar todo sobre mi entrenamiento en llamadas de menores. Esto no iba a ser tan simple como tomar los detalles y permanecer en el teléfono. Por favor, Ángel, ayúdala. La voz de la pobre chica empezó a resquebrajarse. Oye, Sofía, ¿dónde estás ahora? Pregunté con mi corazón que se aceleraba. James me puso una mano en la espalda para asegurarme de que lo que estaba haciendo estaba bien, pero para mí esto fue más aterrador que cualquier llamada de prueba, o cualquier otra llamada que hubiera recibido honestamente. Este es el tipo de llamada que te hace ir a la zona del forense y nadie quiere ir con el forense. En el armario hace calor, hay humo. En el cuadro de texto yo agregué que había fuego y que había humo también. Todo lo escribía en las notas y escuché al despachador transmitir la información al control de incendios. Me sentía mal. Esta pobre chica. Tomé algunos detalles más sobre el nombre completo de la chica, el nombre de su madre para pasarlo a la policía y luego Sofía comenzó a entrar en pánico. Ok, Sofía, solamente quédate donde estás. No abras la puerta, cariño. Estás siendo muy valiente de tu parte. Has hecho lo correcto llamando a este número. Voy a quedarme al teléfono contigo hasta que llegue la ambulancia, ¿de acuerdo? Papá, papá me va a hacer daño. La forma en que dijo esas palabras se va a quedar conmigo el resto de mi vida. Nunca había escuchado a nadie y escuchado menos a una niña tan pequeña sonar tan asustada y resignada en igual manera. Si él se entera de que te llamé, oh santo cielo, me va, me va a hacer daño. No, tranquila, Sofía, tranquila. No se lo vamos a decir. Es muy importante que te quedes al teléfono conmigo. Eres una chica tan valiente e inteligente, ¿de acuerdo? No cuelgues. Hubo un largo silencio en este momento y tuve esta sensación de malestar en la boca de mi estómago. Después de lo que se sintió como una eternidad, su voz volvió a parecer ronca, áspera y asustada. ¡Santo cielo! ¡Todo está caliente! La línea se cortó. Cada vez que intentaba devolver la llamada, se cortaba. Soy una persona bastante fuerte. He lidiado con muchas cosas en mi trabajo, pero ni siquiera estoy bromeando. Yo me eché a llorar. Solo me las arreglé para terminar de escribir mis notas y luego toda la energía salió de mi cuerpo. Había estado corriendo con pura adrenalina y pánico y una vez que terminé me senté en mi silla y sollozé. James tuvo que maltratarme fuera de control y entrar en la sala de silencio donde me sentó y me dijo que todo lo había hecho bien, que llegarían a la casa y harían lo mejor que podían. Dijo que no había obligación de volver a los teléfonos ese día. Era un buen empleador y entiende que a veces atendemos algunas llamadas de porquería. Y recibiría una actualización tan pronto como pudiera. Así que me senté en la sala tranquila un rato viendo algo en la televisión. Algo sobre atletismo internacional o algo así. Es extraño cómo se está en mi mente en ese momento y James volvió. Había una mirada extraña en su cara y su corazón simplemente se hundió. ¿Están todos sin vida? Pregunté en voz baja y James respiró hondo y se sentó frente a mí. Lo siento, ángel. No había nadie ahí. Dijo. Mi cara debió haber sido un retrato porque no perdió el tiempo explicando. Hay una familia viviendo ahí, pero todos están bien. No hay chicos pequeños viviendo en dicha casa, excepto un bebé que aún no tiene la edad suficiente para hablar. Ellos han estado viviendo allí durante casi 10 años desde que se construyó la casa. La policía registró el área en caso de que el niño diera la dirección equivocada, pero no hay ninguna señal. El número móvil era extraño y ni siquiera lo pudimos rastrear bien. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué nos llegaría esta llamada? Pregunté y ni siquiera estábamos en un lugar tan escalofriante. El número móvil dio rastros a un hombre de edad mediana en Ébridas. Ni siquiera estamos en Escocia, estamos a cientos de millas de ese lugar. Una llamada desde su número debería haber pasado a la ambulancia escocesa. James simplemente se encogió de hombros. Tratamos de no cuestionar demasiado las cosas técnicas. No parece que haya hecho la llamada de todos modos. Se encogió de hombros. Vodafone no tiene registros de una llamada del 999 procedentes de su número. Inteligencia ya lo está investigando, pero probablemente va a ser una de esas cosas que nunca descubriremos. Son como las llamadas de prueba, pero menos peligrosas. Esto es enfermo, dije con náuseas. ¿Cómo podría alguien pensar que fuera una broma divertida? Puedo lidiar con chicos adolescentes que me hablaban sobre sus miembros, pero esto fue un paso demasiado lejos. Era la voz genuina de una chica. No era un adulto que finge ser un chico. Era una niña real. Yo la escuché. Pasé la mayor parte del día en la sala tranquila con el equipo de bienestar dando vueltas a la puerta de vez en cuando para asegurarme de que no me quitara la vida. Y luego tomé algunas llamadas antes del final de mi turno. Es bueno tomar al menos una llamada antes de terminar, especialmente después de un día difícil. A veces es fácil sentir que podría salir y nunca volver. Tomar esa última llamada te recuerda que el trabajo no siempre es una porquería. Sin embargo, un par de semanas después prácticamente me había pasado por la cabeza. Nada nuevo salió a la luz al respecto. Inteligencia sacó un espacio en blanco y también lo hizo la policía cuando estaban investigando por su parte. Pero hay un tipo extraño de curiosidad entre los manejadores de llamadas. A menudo nos encontrarán revisando los habituarios locales tratando de ver si los paros cardíacos que tomamos terminaron allí. A veces descubriremos si el paciente sobrevivió o fue elegido en la escena. Para reconocimiento de la vida extinta, esencialmente los paramédicos lo hacen y deciden que no hay nada que se pueda hacer. Pero eso no sucede siempre. Los habituarios son nuestra mejor apuesta. Yo busqué los nombres de la chica y su madre solo por pura curiosidad mórbida. Pero me sorprendí demasiado cuando vi que vivían en esa dirección. La chica me había dado la dirección correcta, pero la llamada llegó 10 años más tarde. Carajo, no sé cómo explicarlo. No hay alguna explicación y me estoy volviendo loco pensando en ello ahora. Esa casa fue construida hace 10 años después de que la casa anterior se incendiara. Un hombre ató a su esposa, le cortó la garganta y la dejó sangrar. Luego le prendió a la casa, eliminándose a sí mismo y a su hija de 4 años. Como regla general, los controladores de llamadas del 999 no tienen supersticiones. Excepto las llamadas de prueba, obviamente, y la espiritualidad. No hay vida después de la muerte. No hay fantasmas y tampoco no existe la energía residual cuando alguien muere. Tu corazón simplemente se detiene y no se puede empezar porque ya vas a hacer comida de gusanos. No tengo ni idea de cómo llegó esa llamada de teléfono en las ébridas exteriores que nunca hizo una llamada al 999. No tengo ni idea de cómo enviamos 10 recursos a través de diferentes servicios de emergencia a una casa sin ninguna emergencia. No, no tengo ni idea de cómo sucedió. Nunca fui una persona supersticiosa, pero estoy seguro de que ahora me he convertido en uno. Lo raro es que pude reírme en el trabajo. Me dije a mí mismo que era un enfermo que usó algún tipo de proxy de número de teléfono. No sé si eso siquiera es una cosa, pero me hace sentir mejor para llevar a cabo una broma sombra que involucraba los detalles de una chica que murió hace 10 años. Tal vez tuvieron a una hija o una sobrina a la que entrenaron para decir todas esas cosas y se rieron mucho del pánico que me causaron y del desperdicio de recursos. Sí, eso sucede. Tal vez incluso yo lo soñé todo. Me he despertado después de una tanda de turnos de noche gritando, servicios de ambulancia, cuál es la dirección de la emergencia y entrar en pánico cuando nadie responde. El trabajo se está filtrando en mi vida personal. Es un hecho ineludible del trabajo que hacemos. Grabar todo esto me hace llorar. Cuento la historia a los nuevos entrantes como una especie de sí, tenemos algunas clases de bromas enfermas aquí, pero te debes acostumbrar. Pero nunca antes yo lo había grabado en su totalidad recortando la impotencia en la voz de esa chica. Siempre me preguntaba si podría haber hecho más por una persona que llama, incluso cuando toda la evidencia te dice que no podrías hacerlo. Te prometo que la próxima vez tendrás una historia de llamada espeluznante y entre comillas divertida. Creo que solo necesitaba sacar esto de mi pecho. Cuando trabajas en un empleo como el nuestro, es bueno tener pasatiempos. En realidad es bastante vital tener pasatiempos. Tienes que ser capaz de hacer algo para sacar tu mente de las partes de porquería del trabajo. Ya sea instruir a una anciana para que le rompa las costillas a su marido moribundo, o ser amenazada con violación y eliminación porque aún no ha llegado una ambulancia. Todos tenemos formas distintas de desestresarnos y diferentes cosas que funcionan en diferentes momentos. Una de nuestras experimentadas manejadores de llamadas, no es rara verla en una llamada de paro cardíaco contando con presiones en voz alta, todo mientras teje cuadrados de lana totalmente tranquila y acogedora. Algunas personas levantan pesas, otros tantos escriben y otros muy pocos tienen relaciones con otras personas. Me gustaría decir que no es como un drama de televisión en el que todo el mundo se está jodiendo, pero es exactamente como una comedia de televisión. Yo me quedo fuera de todo eso, tengo mi propio pasatiempo, aprendo idiomas. En comparación con los colegas de levantamiento de pesas y los que tienen relaciones, sé que eso me hace sonar como un completo perdedor, pero eso me ayuda. Puedo sumergirme en algo diferente durante ráfagas cortas. Utilizo aplicaciones, libros de frases, videos, cualquier cosa para llegar a un nivel de conversación decente en ciertos idiomas, o incluso más si yo lo disfruto. Desde que empecé mi trabajo en el control de ambulancias, me he vuelto tan bueno fluido en dos idiomas nuevos y puedo mantener una conversación decente en tres más. No estoy hablando de mis aventuras lingüísticas con el único propósito de ilustrar lo perdedor que soy. Todo tiene en un punto, lo prometo. Eso me lleva a mi próxima historia, no tan triste como la última o tan espeluznante como la regla, pero fue uno de esos momentos que me hizo cuestionar mi cortura. Así como la de mi persona llamándome. La llamada no me llegó al principio, fue a Naomi, una de mis colegas. Podía oírla frustrarse cada vez más con la persona que llamaba y hablar cada vez más despacio. Es la señal clásica de un manejador de llamadas tratando de comunicarse con alguien con problemas de audición. Yo simplemente me encogí de hombros y pensé, en lugar de ella yo lo podría hacer y se fue a la obra. Unos dos minutos más tarde, James me golpeó en el hombro. Mi reputación como el chico de lenguaje raro era bien conocido en ese momento y había quedado claro que la persona que llamaba a Naomi no era sorta. Simplemente no entendía el idioma y querían que yo me hiciera cargo de la llamada. Tenía una mejor oportunidad que la mayoría de los que estábamos aquí, pero seamos realistas. Hay cientos de idiomas y solo conozco tres de ellos lo suficientemente bien como para realizar una llamada de emergencia. Afortunadamente, cuando me hice cargo de la llamada, esta pequeña anciana comenzó a balbucear en uno de mis idiomas. Pensé que era la parte más difícil de la llamada. Ya no estábamos perdidos en la traducción, podíamos conseguirle una ambulancia para su dolor de pecho o fractura de cadera, o lo que sea que la estuviera molestando y yo podría estar en camino, pero no. Eso no sucedió así. Todos están mirándome fijamente. Todos están mirando fijamente como si estuvieran conmocionados. Como si no se pudieran mover. Dijo la señora, esto traduciéndolo para facilitar el video, obviamente. Mis tres nietos están aquí. Su madre y su padre los dejaron conmigo y yo he hecho algo malo y solo están observándome. Bueno, en este momento tenía un dilema. Estoy tratando con tres pacientes jóvenes o tal vez una anciana confundida. ¿Qué quiso decir con que ha hecho algo mal? ¿Estaba a punto de convertirse en una investigación de algún crimen? No solo estaba llevando a cabo mi primera llamada de emergencia que no era en inglés. Normalmente tenemos traductores para este tipo de cosas, pero Naomi ni siquiera podía averiguar qué idioma necesitaba. Y para cuando estaba hablando con ella, se había metido en un rol, por lo que ponerla en espera y esperar a un intérprete no parecía la mejor idea, sino que fuera mejor pasármela a mí. Mientras trataba de averiguar si los chicos con ojos vidriosos y mirándola fijamente estaban allí o no, la anciana se acercó a la ventana y comenzó a llorar. Dijo que podía ver a su vecino afuera en el jardín delantero y él la miraba fijamente por la ventana justo hacia ella. Yo hice un montón de preguntas. ¿Se estaba moviendo? ¿Estaba hablando? ¿O solo estaba haciendo algún tipo de ruido? ¿Podría verlo respirar? ¿Qué pasaba si ella los tocaba? Cada pregunta que le hice la hizo sonar más histérica. Ella me describió con vívidos tetaches como sus nietos la estaban mirando. Ella los nombró por mí. Me dio sus edades, me habló de hechos. De repente, entró en pánico. Ella me dijo que estaban gritando, pero que no salía ningún sonido. Solamente tenía los ojos abiertos y la boca muy, muy grande, como si estuvieran gritando, pero no estaban haciendo ningún jodido sonido. Miró por la ventana y su vecino también tenía esta extraña expresión. Sus ojos estaban muy grandes y su boca estaba muy alargada, como si estuviera gritando, pero no producía ningún sonido. Ahora la anciana estaba sollozando rogándome que enviara ayuda, rogándome que hiciera algo para evitar que estos chicos la miraran con horror. De repente, me dijo que comenzaron a sangrar de los ojos. Eso, eso era imposible. Toda la lógica y la razón me dijeron que estas eran las alucinaciones de una anciana aterrorizada con un evidente deterioro en su salud mental. Aún así, sonaba tan real. Ella los describió con tanta claridad. Me preguntaba si había pasado algo. Siempre he pensado en lo que pasaría si tomara una llamada para el paciente cero, el primer paciente de una pandemia que acabara con el mundo. Es uno de esos pensamientos que se me pasa por la mente a altas horas de la noche cuando debería estar durmiendo listo para un turno de 12 horas al día siguiente. Y luego, eso me mantiene despierto hasta el amanecer. No soy alguien crédulo. No soy fácil de engañar. Aún así, había un poco de duda en el fondo de mi mente. ¿Y si fuera real? ¿Y si hubiera pasado algo? ¿Qué pasaría si este remoto pueblo agrícola fuera la fuente de un brote de agente de pie congelada en el lugar mirando fijamente? ¿Habría algún tipo de enfermedad que cause convulsiones focales y parálisis tal vez? Cuanto más lo pensaba, más caía dentro de los reinos de las posibilidades. Esta pobre mujer estaba convencida, tan convencida de que sus tres nietos estaban de pie en la sala de estar mirándola fijamente. En su mente había estado observando a los nietos durante el día y había hecho algo mal y ahora ninguno de ellos le respondía. El fenómeno también se había extendido hacia el vecino y ahora al menos a sus ojos era la única persona consciente que quedaba. Cuando el escalofrío alcanzó los niveles de la fiebre y me preguntaba si miraría hacia arriba desde la pantalla de computadora para ver todos mis colegas mirándome, sus bocas fijadas en gritos silenciosos idénticos, escuché la puerta abierta en el fondo y alguien gritó un alegre hola en inglés. La anciana no lo entendía, pero hubo una pequeña pelea cuando el teléfono fue pasada a quien había llegado recientemente. ¿Quién está hablando? La mujer preguntó. Primero tuve que quitar la pregunta candente del camino. Pregunté si habían tres chicos de ojos vidriosos y que no respondían en la casa, pero no, solo estaba la anciana. Yo le expliqué la situación, como solo podía hablar en su lengua materna y parecía muy angustiada. La mujer resultó ser una enfermera. Explicó que la anciana ahora era casi completamente incapaz de hablar inglés ya que su demencia había empeorado considerablemente en los últimos meses. Había olvidado el idioma que había hablado durante casi toda su vida adulta retirándose a la comodidad y seguridad de su lengua materna. Sus nietos viven en Australia al otro lado del mundo y ciertamente no había ningún vecino mirándola por las ventanas. Una vez que la llamada había terminado y había tenido unos momentos para recuperarme antes de volver a ponerme los auriculares y volver a ponerme en estado verde una vez más, la llamada no parecía absolutamente espeluznante. Era el engaño inducido por la demencia de una anciana. Sin embargo, fue real para ella y eso lo hizo real para mí. No se nos permite dudar de las personas que nos llaman ni cuestionar su integridad. Si nos dicen que algo les está pasando en lo que a nosotros respecta, está sucediendo. Puede que no estemos convencidos, pero al menos tenemos que dar la impresión de que estamos creyéndoles. La persona que llamó estaba convencida de que algo horrible le estaba pasando a todos los que conocía y amaba. Pero lo que más me da miedo es que, durante un corto periodo de tiempo en esa llamada, estaba convencido de que también estaba sucediendo. Esto parecía divertido cuando lo grabé. Se explica lo espeluznante, nadie resultó herido y suena como algo, algo muy ligero, ¿verdad? Pero al escucharlo de nuevo es triste. Estoy empezando a preguntarme si realmente tenemos llamadas divertidas en el control de ambulancias. O si solo tenemos que reírnos porque si no lo hacemos vamos a llorar. Tal vez solo estoy estresado en este momento. Las llamadas de prueba están llegando cada vez más y tengo miedo de que uno de mis colegas, uno de mis amigos, las personas que considero mi segunda familia cometa un error. La próxima actualización será una serie de anécdotas más cortas. Algunas mías, otras que he estado recopilando de colegas. ¿Quién sabe? Tal vez tengamos una divertida y espeluznante para todos la próxima vez. O quizás, ciertamente no. ¡Hey! ¡Hola a todos! Siento la confusión de la eliminación de la publicación anterior. Ocultaré la fatiga después del turno de noche por olvidar la regla de no hay múltiples historias en una publicación. Así que en su lugar ampliaré el primero que mencionaré en esta publicación. Una llamada que James tomó. Le expliqué que he estado compartiendo algunas de las llamadas espeluznantes que ha recibido. Y él estaba ansioso porque yo compartiera esta con todos ustedes. Estuvo de acuerdo conmigo en mantenerlo en silencio con respecto a la gerencia. Por eso ninguno de los nombres que he mencionado hasta ahora son los nombres reales de la gente. Aparte del mío que es Ángel. No quiero caer en contra de su política de redes sociales sin meterme en problemas. Puede ser espeluznante y raro, pero realmente necesito este trabajo. Me gusta tener un techo sobre mi cabeza, ¿saben? Bueno, comenzaré diciendo que no nos gustan las respiraciones pesadas. O bien, eso significa que alguien está teniendo dificultades para respirar, en cuyo caso está enfermo y no nos gusta que nadie esté enfermo. Incluso si nos mantiene en un trabajo o es el tipo de persona que recibe, ya saben, satisfacción al hacer de este tipo de llamadas de emergencia. Sé que Tumblr está obsesionado con este tipo de cosas a la gente, pero lo voy a decir. Si estás causándote placer a ti mismo durante una llamada de servicios de emergencia y la otra persona te está haciendo preguntas, deberías sentirte avergonzado. La mayoría de estas personas solo harán un poco de respiración pesada y gruñidos mientras tú pides la dirección una y otra vez. La policía y los bomberos pueden colgar, pero nosotros no podemos. De ahí porque parece que los tenemos todos y luego habrá un poco de ruido, algunos gemidos y luego un hombre de mediana edad que suena perfectamente respetable tomará por él. La policía y los bomberos pueden colgar, pero nosotros no podemos. Por lo general podemos rastrearlos, pero no a menos que sean prolíficos. La policía no está interesada en este tipo de asuntos. Solo nos encogemos de hombros como bichos raros y pervertidos, aunque nunca es agradable darse cuenta de que te han usado en la fantasía espeluznante de alguien. James me habló de un fuerte respiro que tomó hace unas semanas. Llamaron desde un teléfono fijo, por lo que no dieron ninguna dirección. James pudo seleccionarla automáticamente, no técnicamente debido al protocolo, pero no tenía forma de saber si alguien tenía dificultad para respirar o no, por lo que era más importante que le enviaran la ayuda adecuada. Él se sentó y escuchó a la persona respirar pesadamente durante años, poniéndolo como un problema desconocido. Debido a que no tenía idea de si la persona estaba consciente o no, era una alta prioridad y se quedó en la línea mientras su equipo se apresuraba. Hizo un sinfín de preguntas, trató de obtener incluso una pizca de información, pero no hubo nada, solo una taza constante y constante de respiración pesada en el auricular. Esto continuó durante los 10 minutos que tardó la ambulancia en llegar a la casa del paciente. James fue persistente para ser justos con él y pasó todo el tiempo haciendo preguntas. Le pidió a la persona que llamaba que arañara el teléfono si no era seguro para él o ella hablar, pero no hubo nada, solamente esa cosa respirando. Ha recibido llamadas antes donde la persona muere mientras está hablando por el teléfono contigo, y al principio se preguntó si ese era el caso, pero la respiración era demasiado uniforme y regular. No era muy ruidoso, solo muy pesada. Escuchamos muchas respiraciones moribundas en el trabajo. El término técnico es respiración agonal. Las últimas respiraciones de alguien que suele estar en paro cardíaco. Es algo complicado, porque la gente piensa que la persona realmente está respirando, pero es un reflejo automático y no es lo suficientemente efectivo para mantener a la persona viva. Necesitas comenzar el RCP bastante rápido en estas circunstancias, porque es imposible saber cuántas respiraciones agonales tendrá una persona, todo antes de que deje de respirar por completo. Hay algunos tipos diferentes de respiración agonal. Algunas personas hacen sonidos de jadeo y sus bocas se abren y se cierran como si fueran un pez fuera del agua. A veces son ronquidos o un extraño gorgojeo en la garganta. Lo peor para mí simplemente es el gemido. Odio el gemido. Lo hacen para nosotros en el entrenamiento y me hace sentir físicamente enfermo. Es un sonido realmente espeluznante. Probablemente haya una grabación en YouTube para los mórbidos curiosos, pero por favor no digas que no te lo advertí. Definitivamente hay videos de respiración agonal en internet. Estoy haciendo mi parte para educar a las masas y vale la pena familiarizarse con los signos de la respiración de una persona inconsciente que podría no ser suficiente para vivir. Oh, y por cierto, debes aprender RCP. Estamos capacitados para hablarte a través de todo el proceso y siempre debes llamarnos primero para obtener ayuda en el camino. Pero si conoces los conceptos básicos, se te asegurará de que el RCP a través de la que te estamos guiando sea efectiva y precisa. De todos modos, saldré de mi caja de jabón ahora y volveré a la llamada de James. Esta respiración pesada, rítmica, continuó casi como un bucle grabado durante siglos. Tan pronto como hubo un golpe en la puerta del equipo que llegó a la escena, la llamada se cortó. James intentó volver a la llamada para comprobar que los paramédicos estaban ahí, pero la línea estaba comprometida. Lo describió como una de esas cosas. Tenemos muchas personas que llaman que intentarán trucos extraños y maravillosos para conseguir una ambulancia más rápida. Tenemos muchas personas que llaman que intentarán trucos extraños y maravillosos para conseguir una ambulancia más rápida. Cosas como decirnos que su novio con dolor de barriga está en un paro cardíaco y gritar... ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Mucha ayuda! Cuando nosotros de repente le decimos que hagan RCP, así que tal vez esta era solo una nueva táctica. El paramédico en la escena llamó un poco más tarde con una actualización. Solo había una persona en la casa, un anciano. James preguntó si el hombre estaba bien, ya que su respiración había sonado laboriosa por el teléfono y no había podido hablar en absoluto. Dijo que el despachador parecía tan blanco como una sábana cuando él explicó que el hombre estaba frío y rígido. Él había estado sin vida durante al menos ocho horas. Este era el cuarto piso con un punto de entrada. No habían señales de que alguien hubiera entrado o salido de la propiedad en el momento en que los paramédicos estaban ahí y la línea no se cortó hasta que llamaron a la puerta. Entonces, ¿quién diablos hizo la llamada telefónica que había sucedido hace tan solo media hora? Pero sobre todo, ¿quién hizo esos horribles gemidos? Ok, sé que están disfrutando de las historias espeluznantes al azar que he estado publicando. Pero necesito hablar un poco más sobre las llamadas de pruebas. No hablamos mucho de ellos bajo control. Como dije, nos tratamos como una molestia menor y tratamos de no pensar demasiado en ellos y nunca se lo he mencionado a mi pareja. Creo que ella entraría en pánico y me pediría que dejara el empleo. Es bastante terapéutico poder hablar de ellos aquí, así que gracias por darme esa salida. Si te está gustando el video, favor de dejarme un comentario. Yo los leo y estaré fascinado al verlos. Recuerdo que Naomi habló de ellos anoche y estoy ahora un poco preocupado. Ella ha estado trabajando en control durante seis meses, por lo que todavía se está acostumbrando. Veo a mis colegas tanto gracias a los turnos nocturnos y a un sentido del humor enfermo compartido que son prácticamente de la familia, pero Naomi siempre ha sido un poco más tranquila que todos. Ella casi renunció después de su primera llamada de prueba, aparentemente porque la convencieron de que se quedara. Solo estábamos nosotros dos y eran alrededor de las dos de la mañana. Yo soy uno de esos bichos raros que pueden comer una cena cocinada en cualquier momento. Así que me estaba metiendo queso de macarrones de microondas en la boca mientras ella bebía café. Debo decir que no puedes trabajar en el control de ambulancia si no te gusta el café. Sí o sí lo necesitarás para los turnos nocturnos. Ya he recibido dos llamadas de pruebas esta noche, estoy algo asustada, ángel. Dijo de la nada. Por la forma en que lo dijo, creo que esperaba que yo estuviera tan asustado como parecía. Literalmente, parecía que había visto un fantasma. Yo solamente asentí con la cabeza y seguí comiendo. Nuestros descansos son cortos y créeme, lo último que quieres es dar instrucciones de RCP y todo lo que puedes pensar es en lo hambriento que estás. Si haces este trabajo, comes cuando puedes. Además, dos llamadas de prueba en una noche no es nada sobre lo que escribir en casa. Es mala suerte, más que nada. De la misma manera que conseguir una llamada de nacimiento sin complicaciones es buena suerte y quedarse atascado en la línea con el señor Filnton que quiera hablar de sus taburetes con inmensos y gruesos detalles y que es muy pero muy mala suerte. ¿Qué crees que pasaría si respondiéramos? Naomi preguntó en voz baja. Mi corazón casi se detuvo y los macarrones se cayeron de mi tenedor. No hablamos de las llamadas de prueba. No importa la posibilidad de responderlas. ¡Oh, carajo, Naomi! Eso es lo peor que podrías hacer. ¡Es malo! Dije con la esperanza de que mi tono dejara claro que no quería entrar en esta conversación. Desapareceríamos, Naomi, y nunca más volveríamos a tener noticias de esa persona que simplemente desaparecería y nunca más volveríamos a tener noticias de esa pobre alma. ¡No lo sabemos! Dijo Naomi que sonaba tan considerada, casi esperanzada y fue suficiente para alejarme de mi cena para mirarla fijamente. Parecía perdida en sus pensamientos, como si en realidad estuviera considerando responder a la llamada de prueba. Nadie ha desaparecido desde que ninguno de nosotros comenzó, ¿verdad? Tal vez esto solo sea una broma, una broma pesada, ya sabes. No, eso sería una broma enferma, murmuré. No me gustó en absoluto a dónde se dirigía esta conversación. Me estaba dando escalofrío solo de pensar en ello ahora. ¡Le hacen bromas a todo el mundo! Respondió Naomi con la cuestión de los hechos. Ella tenía razón. Después de mi primera llamada de emergencia, por algo simple como una pierna rota, creo que el despachador se acercó y me dijo que la tripulación llegó y encontró al paciente sin vida. No lo habían hecho, por supuesto, pero pensé que yo había eliminado a alguien en mi primer día. Como dije, tienen un sentido del humor enfermo, es bastante obligatorio. No quería hablar con ella al respecto. Las llamadas de prueba me asustan más de lo que me gusta admitir. He escuchado las últimas respiraciones de la gente y he sido la última persona con la que han hablado. No soy un cobarde, pero es inquietante. Siempre tienes ese poco de frío en la columna vertebral cuando escuchas el pitido en el oído de una nueva llamada en caso de que sea una llamada de prueba. Tu aliento se atrapa en tu garganta, tu pecho se contrae y eso es constante. Podemos tomar más de un centenar de llamadas por manejador de llamadas en un turno de 12 horas. Esa es una parte significativa de tu día teniendo un ataque de pánico menor hasta que escuchas una voz humana en el otro extremo de la línea. De repente, me sentí muy enfermo después de eso. Creo que la conversación mató mi apetito, así que eché el resto de mi cena en la papelera y salí de la cocina. No le dirigí ni una palabra a Naomi, incluso después de que volviera de la cocina. La inquietud no pasó y mi estómago hizo un ruido impio y salí de una llamada justo a tiempo para vomitar en la papelera junto a mi escritorio. Ese fue el final del turno para mí. Will, el gerente de control de esa noche, vino y me dijo en términos inequívocos que me fuera a casa. El control de ambulancias no es la oficina promedio, es una caja sin ventanas de paredes grises donde el tiempo deja de existir y si una persona tiene un error, todo el mundo lo tiene. No se arriesgan a que simplemente alguien vomite. Me han enviado a casa en un estricto periodo de exclusión de 48 horas. Ni siquiera vi a Naomi cuando me fui. Me enfadó toda su charla de las llamadas de prueba. Estoy seguro de que es culpa suya de que yo haya vomitado. No me sentí mareado en absoluto hasta que ella empezó a hablar de ello. Así que solo me metí en el coche y conduje a casa a las 3 de la mañana sintiéndome como un carajo. Podría haber terminado de desahogarme al respecto con mi novia, pero eso implicaría despertarla y explicar toda la saga de la llamada de pruebas. Y yo todavía no estoy listo para hacer eso. Así que es ahí donde estoy ahora, actualizándolos a todos desde mi casa. No hay una gran cantidad que informar aparte de sentirme como un carajo y un colega extraño con un aparente deseo de morir. Tal vez el vómito fue el destino para salvarme de terminar el turno con Naomi que habría sido muy incómodo. Debí haber acumulado un buen karma a partir de las llamadas que he recibido. Un problema estomacal no es mi idea habitual de un buen karma, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar el destino? Hasta ahora he sido un paciente modelo. Me he puesto en cuarentena del resto del mundo, estoy comiendo tostadas secas y me mantengo hidratado y no he llamado al 999. Eso es más de lo que se puede decir para la mayoría de la población. Yo no me siento tan enfermo, así que creo que es solo uno de esos errores de 24 horas. Y luego estaré luchando en forma y listo para empezar a guiar a mi novata la próxima semana. ¿Podrían acaso las llamadas de prueba ser una broma? Realmente no quería correr el riesgo y averiguarlo, pero encajaría con el enfermizo sentido del humor que todos tienen. Tal vez estén esperando a que uno de nosotros responda a la llamada y tenga una crisis nerviosa. Y luego se echarán a reír y se felicitarán por su broma épica. Hemos escuchado algo en las noticias y la gente hubiera desaparecido. No pueden mantener en silencio a todos los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Qué pasa con las familias? Seguro que pondrían carteles y todo tipo de eso. Estas llamadas de prueba son el operador de telecomunicaciones que prueba la línea y cuando no respondemos asumen que hay un fallo de línea. Esa es la explicación obvia. Esta vez voy a desafiar a James cuando vuelva al trabajo. Hizo un gran trabajo al convencerme después de mi primera llamada de prueba, así que realmente voy a presionarlo para que responda. Veamos cuánto tiempo dura antes de que se agriete. Quiero decirles que vigilen a Naomi. Sé que probablemente solo tenga curiosidad por las llamadas de prueba, pero es natural. Todavía quiere saber cuál es el engaño con ellas, pero es preocupante cuando alguien considera responderlas. Comprobaré quién está programado para trabajar con Naomi a continuación y les haré saber lo que estaba diciendo. Tal vez puedan llevarla a un lado y hablar rápido. Los pondré al día sobre lo que dice James cuando vuelva al trabajo. Si te está gustando esta serie de videos, por favor déjamelo saber y déjame tu like. Deja un comentario que los estaré leyendo. Cambio y fuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! You came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.